hola bienvenidos bienvenidas a este vuestro canal al canal brocas x este no es un canal donde se incite a que la gente se drogue ni a que la gente se lucre a base de ventas de estupefacientes es un canal donde se intenta educar a la gente y dar toda la información posible al consumidor dicho esto vamos a ver un vídeo de los mejores momentos de la ruta del bacalao las goos contratadas por clemente bailarán cuatro horas por 15.000 pesetas atractivas e inaccesibles forman parte del ritual de la música máquina hora tras hora el ritmo no varía siempre dos veces más rápido que el latido del corazón la masa de jóvenes entra en trance al mismo compás repetitivo a todo volumen cada época tiene sus modas y cada música sus drogas la máquina llama las suyas de la drogas de diseño son pastillas químicas de todos los colores y formas el éxtasis con su efecto de euforia las anfetaminas con su sensación de energía inacotable estas drogas no crean adicción sin embargo actúan sobre el sistema nervioso central y a largo plazo pueden provocar paranoia confusión mental o anorexia sin jeringuilla ni humo la pastilla se toma en un suspiro con un sorbo de agua el subidón no se hace esperar las energías se disparan acompañadas de sensación de deshidratación aguda y ganas de vomitar ahora creo que preste mucha atención a este chico ya que hice ayer un vídeo sobre si tomáis pastillas MDMA que es muy recomendable de que os hidratéis ya que esa estupefaciente lo que se hará es subir mucho de temperatura al cuerpo y hará que sudéis mucho y os deshidratará no es muy aconsejable que bebáis alcohol pero como ya dije en el vídeo que os subí ayer es aconsejable que cada dos o tres horas te bebas medio litro de agua o un poco menos y luego ya ingieres alcohol pero es aconsejable que sobre todo no cada dos o tres horas te bebas medio litro de agua o 33 centilitros de agua y luego si quieres beber alcohol beber alcohol vamos a ver cómo este chico busca agua un poco desesperado y detrás suya va a aparecer un personajillo muy simpático que no para de votar claro pero si tú no si tú no estás enamorada de ella yo te veo yo me enamoro enseguida enseguida yo me enamoraba de mi a mí yo tengo falta de cariño también tengo falta de cariño pero eso falta soy de cariño de aso es cuántos años ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 23 ¿Cuántos años no te vayas? 23 años, tío, colega, ¿cómo me ha pasado bien? ¿Yo? ¿Sabes que no me ha afectado? Es que cuando uno sale... Pues ha afectado, me ha dicho que en tengo 14, colega ¿Quién tiene 14? 21 En la región de Valencia existen laboratorios clandestinos de pastillas Este es el primer punto de distribución de drogas químicas y uno de los principales mercados de España Esto es la fiesta, estos morenes Mira quiénes chicas me guapes Bueno, mira... Tienes que te presentes a chicas guapas, guapas Pero no sé si tienen mucho dinero, ¿no? Tienen... Mucho no fui Mucho no fui ¿No querías agua? Hostia, qué guapas ¿Has visto? Hostia, tía Se gusta la colega ¿Pero tú te aburres de la vida en algún momento? Yo no me aburro, yo disfruto al máximo ¿Y siempre pudo así, votando? Ya ya ¿O es que no puedo? Sí ¿Me puedes parar de votar? ¿Por qué? Eso, ¿eh? Bueno, ¿qué? Si vienes ahora conmigo para dentro Le dicen al chico este que si no se aburre Y este dice que no, que no se aburre Y el otro le pregunta que qué le pasa que no para de votar si no se cansa Y este le dice que no, que no puede parar de votar y que no se cansa Y que será del colacao que ha tomado ¿No lo hacen conmigo? Es que nunca lo... No, mi madre me dice que no desconfíe de nadie Y este dice que su madre le dice que no desconfíe de nadie Lo ha dicho al revés Lo que quería decir es que su madre ha dicho que desconfíe de la gente No quiere que no desconfíe No quiere que no desconfíe de nadie No quiere que no desconfíe de nadie Y si me quites un riño No me vaya bien ¿Pero para qué quiero yo un riño si tengo dos? Pues lo vendes por ahí ¿Y cómo? Al anglés Al anglés Al anglés ¿Canalés? Esa no está buscada con la policía Si anglés no está por aquí Dice que va... Dice que va... Dice que hay que actuar ahí así, por favor Pero... Pero ahora necesitas... Solo Ahora voy a entrar ahí dentro y hay gente... Ahora entro ahí adentro y tengo gente que conozco ya, como yo Pero es que ahora empiezan a llegar Porque ahora es pronto aún, son las 5 y 20, es que aún es pronto La gente empieza a venir a las 7, a las 8 Es cuando empieza a venir toda la gente Ahora están pues Comiendo y duchándose y cambiándose, ¿verdad? ¿Y tú aquí solo? Te han ido, el colega mío se ha ido La mañana de un domingo, por ejemplo, es una hora excelente para empezar una fiesta Tras haber recorrido centenares de kilómetros en autocar Para el gran día del NOT, Clemente ha convocado a todas sus tropas Más de 100 personas trabajarán para él en el recinto de la discoteca ¿Te lo cojo, Kike, por fin? No, va, yo te contaré ¿Te han tirado en la estación? No, no, va a pasar muy bien de piru Por favor, me reúnes todo el mundo aquí dentro y desayunamos rápido Vamos a empezar Buenos días a todo el mundo Se está empezando a llegar ya la gente Os ruego el máximo de concentración a todo el mundo Y que si alguno tiene algún tipo de problema Tanto Kike como Carlos o cualquiera de los que van a estar por fuera intentando enlazar con vosotros No dudéis en comunicarlo Y además espero que sea un día que recordemos durante mucho tiempo Si nadie tiene ningún problema ¿Habéis tomado café? No No, pues venga, alguien poniéndose ahí a toda pastilla que vamos a desayunar Y a empezar cuanto antes Los señores del parking Es que están entrando los coches por ahí y se están aparcando cada noculto Ya, al sitio, por eso lo diga Lo que quieran tomar ustedes se lo llevarán a ellos ¿De acuerdo? Si no, antes al sitio Sí, si no lo están Sí ¿De acuerdo? Venga, va tomando café rapidito y cada uno a su sitio ¿Sabéis cómo pasáis las noches en fin de semana? La verdad es que yo, cuando he venido hoy aquí a Valencia He pasado por casa a mis padres, les he saludado y hemos estado aquí llenando Y les he dicho que venía a la fiesta de Don Julio Los míos creo que no me dejaré entrar nunca más ni a visitarlos, ¿eh? Yo vivo sola en Madrid, ¿no? Pero mis padres están en Barcelona, pero... Si se enteraran... Bueno, creo que ni me hablarían, vamos ¿Qué pasa? ¿Hay algo prohibido en este juego? ¡Hombre! Es que lo prohibido es lo bueno Y nos prohibían un montón El alcohol y otras cosas que nos prohibían Y eso está de rico Está riquísimo Entonces, claro Y prohibido encima No, hay fiesta en todos los lados, ¿no? Pero Valencia es como si fuera la capital Hay fiesta en Madrid, en... O sea, donde vas, ahí Bacalao y la movida, ¿no? Pero como aquí no O sea, aquí es como macro O sea, todo ha aumentado A Bogotá A las dos de la desprada, mientras muchas familias valencianas están haciendo la paella de domingo, la sala está plena y el parking es de un ambiente muy especial Estos escenarios, paralelos a las discotecas de la Marjal, han adquirido vida propia Y hay, fins y todo, adolescents que se han despertado a primera hora por venir Yo acabo de levantar ahora Yo también, yo me acabo de levantar O sea, acabáis de levantar y venís de buena mañana ya aquí Sí, con la calma del cuerpo No puedes hablar, ¿por qué? Porque estoy afónica Se ve a la vista, ¿no? Bueno, se oye ¿De dónde venís vosotros? De Tarragona Yo de Barcelona De Salou Y aquel de Barcelona ¿Y qué veníos? ¿Todos los cales de semana, Valencia? Quasi todos Bueno, sí Eso ¿Pero qué pasa? ¿Que a Barcelona o a Barcelona o a Marcha o qué? Sí, lo que pasa que nos va el rollo este Y que yo vengo aquí y me desmeleno de una forma increíble, me lo paso pipa Y yo qué sé ¿Cuántos días por teo de festa interrumpida? Del viernes Ajá Y bueno, ¿y qué son vitaminas o que fue mucha gimnasia o qué? Mucha gimnasia Yo he salido a trabajar de una discoteca, por cierto En mi pueblo Entonces, pues después de salir de trabajar me voy de fiesta La fiesta dura aquí hasta el martes, pues aquí me vengo Yo no, no, he venido este fin de semana y la verdad es que no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada, ¿eh? Prefiero la de Madrid, ¿eh? Sí, pero ahí si no te gusta porque... No, vale, no me lo he conocido ¿Eh? Si no te gusta porque estás aquí aún de fiesta Porque no estoy de fiesta, estoy relajada, tranquila, escuchando música Dice que la maratón acaba el lunes a las 4 de la tarde Y que esta discoteca es la que abre los lunes o hasta por la tarde Para que la gente que haya estado trabajando en las demás discotecas Ya sean jefes de sal, las relaciones públicas, camareros, etc. o dióqueis o lo que fuera Pudieran tener su día de fiesta Que era zona que está en la pobla de Baibona Y actualmente creo que se llama Jardines de Tabarca Así venen, sobretot, los profesionales de los locales que ahora tienen la suya oportunidad de divertirse D'ací a poques horas, todo el mundo volverá a las suyas biografías vulgares Y todos seguramente esperan que llegue un momento El próximo cap de semana Bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si os gusta la temática de lo que va al canal Que va de un poco de todo Un poco de mi vida Un poco de drogas Un poco de... Del mundo del juego De la logopatía De prostitución De corrupción De muchas cosas que conlleva la noche Y el mundo de las drogas Bueno, pues nada Hasta el próximo vídeo Y ser felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!